Buenas y antes de nada, antes de que veas el reto Gamer o Gamer como quieras llamar, te pido que dejes un like ya que lo que ha habido de trabajo detrás de este capítulo ha sido mucho más de lo que podéis creeros. Si habéis traído lo que vais a ver ahora, me ha costado, he tenido que hacer unos arreglillos, me he tenido que comer la cabeza, así que de verdad que no me gusta ir pidiendo cosas, pero por favor, antes de nada, dejad un like y entendréis por qué. Así que, disfrutadlo hasta ahora. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Reto Gamer y sí, como estoy viendo, tengo un panel de recreativa, también tengo la otra parte de recreativa gordada. Y bueno, bienvenidos al Reto Gamer, nuestra quinta parte ya. Y el reto de Dan era pasarme la primera misión de Medalslug 1 sin morir y dije, uff, pues me lo voy a currar y me acordé de que tenía esto. Así que, adelante. Es decir, tengo puesto así para que podáis ver que es de verdad que tengo esto en función de puta madre. Es decir, lo tengo que configurar. Podréis ver un tuit en el que enseñe un panel y era para esto exactamente. Aparte de que ya lo decía que me estaba follando la mente porque estaba muy difícil de... Lo diré hoy de configurar, pero bueno. A ver, no, perdón. Ok. No, 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 perdón. No, 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 no. Ya lo ha buscado. Esto es lo que me va a tener que reiniciar, no hay que putada. Se me hagan los controles de esto porque he estado practicando con el X, creo que ahora con el 6. Lo único putada es esa, que hay que comerse... Bueno, si estoy usando el MAME, tengo aquí el típico botón de lo de que te devuelvan la moneda. Si escucháis el click, pues si le diese, es una negativa que configuro, porque se puede configurar, mejor dicho. Tendría... Ah, pues eso, me he ido la mano. Ahora aquí, Zardaco. Vamos a esquivar la de fuego, así como voy por aquí arriba. Venga, otro para acá. Bien. Mueve. Ahora. Ahí, ahí. A ver, no lo conseguí. Aquí me suelen matar, por la mierda esa. A ver. Mira, tú, aquí. ¿Eh? ¿Qué? Mierda, me ha caído la roca. Ah, bueno. Ah, sí, no, he perdido la vida, he perdido la vida. Joder. Sí, me salen los menos los japoneses. Da igual. Es dificilillo, eh. Es dificilillo. Lo único que no me mola es eso, que es que es un poco pulo. Si de todas maneras, jugaré a los otros, no preocupéis. A los juegos juego a... Al dos, que también... A ver, ahora, venga. A ver, tú. Tú sí. Ah, pues nada. Hemos perdido uno. No da igual, porque nos da alguna mierda de... Pues nada, ahí te queda. Uy. Hostia, no, que me ha saltado el sitio. Ah. Pues nada, en verdad es divertido, porque como me estoy acostumbrado ahora al joystick, pues... Me jodó a la mente. Pero bueno, no da igual. A ver. Bueno, ya con esto así, con los controles, ya es una alegría. Y bueno, mientras que carga, os voy a enseñar... Sí, se puede meter incluso la mano por aquí. A ver. Y esto está hecho a mano. Vamos, así es por dentro. Y eso, y tiene una placa de control USB. Y esto está en mi ordenador, si no, no podría. Oh. Y... Ya está. Cerrado. Venga, vamos. A ver. Juega que le dicen que era el cuarto botón, que no lo tengo bien configurado. Venga, campeón. Ahí. Ahí, mira. Venga, tú, te vas a ir a la chinga chinga. Y me empiezo al aire. Nada, vamos a hacer otra cosa. Voy a intentar hacer el nivel y ahora voy a jugar al 2. Que creo que en el 2 estaba el nivel que decía... Da. Vamos, las bombas son destruibles. La cosa que... Fueron por culo. No. Uy. Así ya liamos. No me he matado. Vale, venga. Bueno, eh... El pecan matado, ¿eh? Vale. No entiendo a eso. No me ha gustado nada nada. Ok. Sube. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Tengo acá. La dame ya en danger. Vamos, vamos aquí. Debe a la sofá. Ganon, no. Ganon. Si este es el jefe de nivel, ¿eh? Uh. Ganon. ¿Se lo puede, no te libras? Pues nada. Ah, hostia, no. Ahí quiero pasar. Ah. Venga. Joder, con suerte que ya... Hace tiempo que nos puedo ganar. Puta recreativa. No. ¿Vas a iniciar? Bueno, vamos a coger otros juegos. Me tardé un ratazo. Iba a ponerlo como una recreativa, pero... No pude. De verdad que no pude. Me cabreo un montón. Porque necesitaba unas mierdas que no tenía. Os digo que me levanté ayer día... ¿Cuándo diré? Me levanté ayer día 16... A las 12. Y hoy es el 17 a las 10. Voy a hacer un 24 horas. Bueno, a ver. Creo que era este en el que estaba el mapa que decía Dan. Bueno, y además te he dejado en sección T4. Que eran Marco... Eh... Fio... Tarma... Y no recuerdo la otra. Mierda. Yo me acuerdo de pequeño que a lo mejor era el... El Star Zombie. No... No... Momia. Zombie. Todo zombie era la polla. Las granadas eran haces de... ¿Eh? Se va a estar. Su puta... ¡Ah! Fuera este. Yo solo recogía a Tarma. ¡Tarma! Pero esta era la que decía... ¡Ahí! La que decía Dan. Aquí estás. Venga. Sí, sí. Ahora esta, ahora esta. Venga. Sí, sí. Otro para acá. Así. Opa. ¿Eh? Ahora. Lo tuve aquí. Vamos a ir con cuidadín. Ahí con... Bueno esta es parecida. Por lo menos. Vamos a ir con el enemigo chaser. Que no lo que a mí me interesa. Venga. Ahí. Venga. Sí. ¡Ah! Hostia. No tiene nada. Joder. Tú bajas, ¿no? Pues nada. Su... Demi chaser. No. Pues nada. Es el jefe de antes. Es decir... Lo he vestido a la semana. Pero... Ojo. Sin el enemigo chaser, ¿no? No. No. Sigue un chingado a tope. Pues nada mejor. ¡Ah! Estoy marcando un huevo. Quiero que se lo voy a hacer algo de joystick para que fuese mejor. Pero a mí no es recordar dónde estaba eso. ¡Venga! Voy a reiniciar el juego. S.N.K. Venga. Ginover. Que se me da igual. Lo que es hacerse es el nivel entero. Sigue. Venga. No digo. Venga. Tarma. Vamos a marcar. Bueno. Fue... Ah, Eris. Se me ha hablado la otra. Vale. Bueno. Me ha hablado. Bueno. La he cagado. Bueno. La tzana. Uy, ostras, no me baja de frame, que guay, me lo baja el Niño, el Niño no se puede coger, se me equivoco, a ver tú, con la bomba, ostras, yo creo que hay uno aquí, a ver tú que tienes, ¡Ay, este ha lanzado a Tuken! ¡Vuelo un huevo! Yo me guardaba cuando te salía, yo lo he intentado salvado, vamos, a toda costa. Yo entro que por el lanzado a Tuken, te voy a ir dando misilillos de encima, me he molado pegando al jefe, y no hace poco el tío, no hace poco, todos los hay que tienen como un lado verde, mira, la estoy consiguiendo, ahí, perfecto, venga, ataca, ataca, ataca ¡No, no, no! Venga, venga, bueno, estoy esperando ya lo que venía por aquí, venga, ahí, a mi me da igual a ningunos puntos, porque yo no voy a por ellos, yo lo que quiero es poder terminarme el reto perfectamente, no sé que así es difícil, porque hay que tener mucho cuidado con esto, uy, mira, casi bueno ahora, mira, perfecto, de eso va a ser el jefe que me quitará el camello porque es muy ortopédico y ya está dando, sí, ahí viene el tanque, ¿no? No vale si tenía la nave, no, la nave era más difícil, que básicamente con la nave tienes que estar entre ellas, y aparte de que te vienen ahí los secuaces, los nubes, los rotos, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, tira, 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 eh, yo, yo, yo voy a quitarme ya de aquí, vale, ahora lo que yo decía, que se pone así, que hay que esquivar, hay que esquivar, entre los bombazos que te echan, ¡ah, no! Me ha dado, me ha dado, no! venga , el ultimo intento oh! pues lo conseguimos, no me lo creo Voy a intentar hacerme el siguiente nivel Sin morir A ver Si, se me va a ser en Japo, pero Da igual Loading Esta es más difícil incluso que la anterior Vamos a ir por abajo Vamos a ir por abajo Por abajo esta Las momias, así que va a ser más divertido, por lo menos para mí Venga Bueno, pues voy a ir por arriba, venga Que te follen Vale, que no te follen Me viene mejor En verdad, si No, 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 no Vamos a ir por aquí Bien 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 Vamos a ir por aquí Oh, pero es que esto es monotón, eso no va a venir de putísima madre No te ponen aquí Shotgun Oh, mierda Bueno, en verdad Si, si, bien, bien Lo que se hace es cuando aparezcan los perros Bueno, los perros dan un por culo muy grande No sé si se hace es cuando aparezcan los perros No sé si se ve, ¿no? Dóna aquí Ahora, qué idea Lo que me hace ha varit No sé si acabas de hookar Bueno, puedes ver Ya se ha llevado ¿Ves? ¿Nos ha matado? No, borricia Eso... Sí, borricia, borricia A partir de ahí existe el jabón No, venga Es que es verdad Es difícil, tibillo, ¿eh? Es que me estoy sacrificando aquí por poder hacerlo bien, pero... O bueno, es todo tan encima de las piernas y no... Pesa un poquillo, en verdad, para lo que parece Está vacío por dentro, pero bueno Ahora voy con Eric ¡Ey! Bien Tengo una gana de dormir Pero también tengo una gana de jugar este juego Bueno, no sé Ahora mismo tengo sentimientos en 4 horas A ver qué nos interesa ahora este Salta y Jarpita Tú, Ahmed Ya está Venga Tú, Jarpita, venga Bien ¿Y tú qué me das? Va bien Tú, tú, van a ver aquí El de la Tuken hay que reclutarlo, ¿eh? El de la Tuken es vida Tú, van aquí a Tuken Y ahora tú Vamos a ir moviéndonos para que no se nos mueren tantos misiles como antes Que morí también por eso Mientras no nos maten el tío de la Tuken sobrevive Venga Venga, 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 venga Vamos a limpiar estos misiles Y... A tope Vamos Bien, bien, bien Por ahora vamos bien Vamos, no, podría tener un segundo jugador Pero bueno, ninguno de mis amigos quería jugar Pero coña, ninguno quería Me dicen que soy muy malo y demás Venga, ahora Para el fondo Ahí Ahí Que no me da No me interesa el camello Me he dado cuenta de que es súper ortopédico A ver, no sé de qué pusiera Yo estoy dando de alguna manera Venga Venga Lo único palo que me va a dar Me podría haber morido Puta camello, mira Pero bueno, qué se lo hace Venga, por aquí Venga Puta madre Voy a ver con el camello Fuera coña Fuera coña Vale, ahora viene el jefe Fuera coña Fuera coña Venga Quiero saltar Voy a tener que tener cuidado con él Me salta mucho A ver Ahora que no tengo el camello Puedo pegarle por los lados El tío de la tuquen también hace mucho trabajo No es broma Lo más que también puedo hacer Pues lo puedo botar todo Antes de que se me va a dar más por culo Vale Vale Venga Siguiente, siguiente Vamos Espérate No 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 ve Dame 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 Si no vuelvo a morir Vale para el reto Yo lo voy Estudado No me ha chingado Ya Que bueno Que esto ya está Que se ha terminado Pero bueno No 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 Me ha dejado matar Y voy a reiniciar Venga Mátame Mátame Cuidado Venga Vamos a hacerlo rápido Vamos 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 Vámonos Digo Es cuadrado Es aquí Perdón Es X Salto Cuadrado Disparo Círculo A la pomba Que no sabía que era Dago Ortopédico Play No Venga A ver Star Ahora toca Con Río Venga Se rompe La Se rompe La Garfilla Venga A ver No se me ha dado Hasta la vuelta La La Buquera Esta Ahora Vamos Vamos Hostia que tiene el régimen La chinga Hijo de puta Venga Ahí tiene Chao El de la Siempre Recrutado Es el mejor Venga Ok Venga Si 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 Venga Quieres Si Te compriendo Venga Muy bien No te lo toques más Ahora es que Te digo Me ha gastado Ahora Tú te vienes conmigo Te quiero en mi equipo Venga Venga Vamos a eliminar A la primera hora Del centro Que podamos Venga 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 No me ha gastado mucha Hora Tampoco A ver Bien, esta parte siempre la hacemos de puta madre, ¿eh? Si no, no lo podéis negar Ahora toma esta Aquí hay que matar al faulado, al rápido, es que es así Bueno, no, el tanque te atropellaba Bueno, al doble intento, si no nos importa No, perdí al señor Atuque, mi vida no merece ser mi vida Oh, vale, se me ha ido este porque he puesto mal un entero Venga, obús Está venido por el helicóptero Bueno, me voy a dejar batallar entonces Venga Vamos a la trayectoria Y no sé si te gustaréis Venga, otro intento Bueno, es que en verdad, veis Ya estoy viendo que en este no soy tan malo porque, joder, se nota un poco Pero es difícil el juego Bueno, coño, el juego es difícil Difícil Difícilillo, eh Vale Que creía que estaba mal estructurado Ahora, con el que me da suerte siempre, este arma Bueno, algo, algo mejor hoy Algo mejor hoy Tengo otra para ahí Sí, va a dar, venga Ta, 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 ta Venga Venga Bien Y quiero esto Venga, atrás Tú conmigo Venga 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 Esto va a ser rápido Vamos a eliminar de derecha a izquierda Venga 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 Este es ya el último intento definitivo de la muerte Porque se lo vamos a conseguir Porque se lo vamos a conseguir Yes, we can Pero que coño le pasa al perro del vecino, tío Espero que se calle cuando me vaya echando a mí, eh Si no lo mato Le meto siete tiros, por lo menos Venga Venga De verdad, yo creo que está capado, eh Es decir, esta versión de play está capada Tiene pinta Venga Venga No hace gracia porque se huele así y ya está Venga 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 Esto va a ser de verdad Ahora sí, no Venga 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 Tú también Vamos a ir moviéndola entonces porque si no, no lo va a pasar como antes y no quiero que me lo van a matar Bueno esta parte me la he estado haciendo perfecta ya Vamos a agarrar esta valilla, aunque sea, pero vamos, así, no, palmamos, venga, ahí, perfecto, ahora la pequeña pausa, hay que saltar las dos puertas, y sigamos, vale, aquí no hay nada, vale, aquí, atrasamos, bien, yo ya no lo he aprendido casi, ahora vienen los helicópteros, no, y yo con 49 balas, no les jodos, pues nada, ah, es que va como podamos, venga, ya viene el jefe, ¿no? Sí, bien, esta vez nos va a salir chicos, confiad, bueno, ya hay que tener cuidado con los flipos, venga, por ahí, no, le he dado, le he dado, bueno, ya está, bueno, en verdad, se puede decir que lo he conseguido, porque poca gente se lo puede hacer en un intento, llegar al jefe final, y que te maten por un fallo, bueno, espero que os haya gustado, como siempre, esto yo creo que sí lo he completado, eh, bueno, lo tenéis que dar por completado, por lo menos por la mesita, por la coña, pesa, no pesa tanto como debería, pero pesa un huevo, también, bueno, muchas gracias por, bueno, un momento, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por ver este reto gamer, y ahora va el reto para Dan, como si te gustan todos los Street Fighters, quiero que juegues a Street Fighters 5, que sé que lo tienes, que hiciste un vídeo y demás, hablaste un poco de los lag, y, bueno, jugaste una partidita, y tienes que, hay que hacerte un doble perf, como tú me, como tú me retaste, pero tienes que hacerlo con One, este que me había dicho, aunque te metía como veneno, que es un tío super lánguido, super feo, Sí, bueno, muchas gracias, déjame un like por los controles de recreativa, y hasta ahora.